Vamos a hacer una cirugía de párpados transconjunctival, tenemos las bolsas, cierre el ojito, un láser en el párpado superior y vamos a hacer otro láser en toda la zona peribucar con estas acogas profundas. ¿Podemos utilizar este video con fines educativos ingeniero? Si, como no. Bueno, estamos 16 días después de una cirugía de párpados donde utilizamos el láser como elemento de retracción de la piel, vemos la piel que es como una porcelana, como lo ha retraído el láser, la apertura que hay en la mirada, como refresca la mirada y acá al sacarle las bolsas tanto de párpado superior, un poco de inferior, el ojo puede excursionar mejor y amplía el campo visual. ¡Gracias! ¡Gracias!